Yo voy a hablar de La Puente, en ganas de poder aclarar los conceptos de su plan de gobierno, yo quisiera referirme a dos aspectos que me parecen preocupantes y que creo que los vecinos de Lima debemos conocer. En la página 28.4.2 del plan de gobierno de Fuerza Social, se dice que se va a integrar a la Policía Nacional bajo el liderazgo civil del alcalde, para lo cual es necesario modificar la ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica de la Policía Nacional. ¿Será caso que ustedes están en el fondo? No digo que hoy, pero a mediano plazo pensando en la municipalización de la policía, creo que eso sería un gravísimo error. En un país como el Perú, en el que tenemos problemas tan serios, la fragmentación de la policía constituiría un problema. La experiencia de México demuestra que las policías locales han sido absorbidas y que el crimen ha terminado doblegándolas. Por eso me parece fundamental que se explique con claridad al pueblo y a la Policía Nacional si se busca la fragmentación de la policía de modo solapado o de modo poco claro. De igual manera, me parece fundamental que se aclare cuál es el sentido de un impuesto o canon de la renta inmobiliaria. Me imagino, señora Susana, que este título de propiedad también dará lugar a que se tribute ese canon que se propone, porque aquí ciertamente hay tres nuevas propiedades que sin duda contribuirán, pero no estoy de acuerdo, ni que usted pague tributos por las propiedades no declaradas, ni que las personas mayores, los jubilados tributen, porque no creo que la clase media tenga que verse grabada con un impuesto canon que maltratará a los pequeños propietarios y particularmente a las personas mayores. Creo que es un grave error de la propuesta de Fuerza Social que se nos diga que se quiere grabar la propiedad para la seguridad. Pero quiero una última pregunta en aras a la transparencia que usted propone y para tener la certeza que en manos suyas la seguridad y el orden de Lima están garantizados. Yo quisiera que nos cuente por qué en octubre del 2003 usted viajó a Londres para reunirse en la clausura de la Asamblea Anual del Perú Group Support. ¿Por qué estuvo presente en la conferencia? Lamentablemente usted ha sido asesora de una gestión ministerial que permitió que quemaran vivo a un alcalde, el LIDADE, ante las cámaras de televisión. Bueno, esa es la experiencia que transmite, eso es lo que queremos en Lima, yo no creo que eso es lo que Lima necesite. Lamentablemente en un tema medular como es el que tiene que ver con el consumo de drogas han habido marchas y contramarchas, idas y vueltas, tesis que finalmente no logran hacer conocer a la ciudad cuál es el verdadero pensamiento de quien aspira a gobernar. Un día dice que hay que legalizarlo todo, la marihuana todo, la cocaína todo, 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 responde Susana Villarán, después por supuesto, puesta contra la pared, quita cuerpo y ya no dice lo mismo. Y mi última pregunta, vuelvo a mi pregunta, ¿qué hizo usted en Londres en octubre del 2003 con el Perú Support Group, grupo de apoyo a Sendero Luminoso en Londres? ¿Qué hizo el 30 de mayo del 2009 en Venecia, en una conferencia pública sobre el Partido Comunista y la Guerra Popular? Gracias.